El mito de Tereo, Progne y Filomela. Bienvenidos sabios de YouTube a un nuevo vídeo de Sapientia. Hoy vamos a descubrir uno de los mitos más truculentos de la mitología griega. El tracio Tereo había conseguido expulsar a los enemigos que asediaban Atenas. En recompensa, Pandión, rey de la ciudad, le prometió a una de sus dos hijas en matrimonio, la bella Progne. Se casaron y fueron juntos al reino de Tereo, donde tuvieron un hijo, Itis. Pasaron los años y Progne empezó a sentir un vacío en su interior. Echaba de menos a su querida hermana Filomela. Rogó a su marido que la trajera por una temporada. Así podrían estar juntas y revivir aquellos buenos años de juventud. Tereo aceptó sin problemas y se fue en busca de Filomela. Al llegar a Atenas, pidió permiso a Pandión para llevarse a su hija, la cual estaba encantada con la idea. El rey aceptó y embarcaron de vuelta a la tracia. En el viaje, Tereo comenzó a mirar a Filomela de forma diferente. Empezó a desearla con todas sus ansias. Quería poseerla. Cuando llegaron, en vez de conducirla junto a su hermana, la llevó a una caverna donde la forzó hasta la extenuación. Ante el miedo a que hablara y le delatara, Tereo le cortó la lengua y la dejó encerrada. A Progne le contó que su hermana había muerto fatalmente en el viaje. Pero la falta de libertad agudiza los sentidos. Filomela tejió un mensaje en un viejo telar y consiguió que lo llevaran a su hermana. Al enterarse ésta, montó en cólera y juró vengarse de su marido. Fue a la caverna y rescató a su hermana. Juntas, urdieron un terrible plan. Progne llamó a su hijo Itis, lo condujo a la selva, lo mató y lo descuartizó. Metió en un caldo sus miembros y los aderezó como cualquier otra carne. Su marido fue servido aquella tarde con ese manjar. Cuando hubo terminado de comer, Progne le gritó la verdad. Se había comido a su hijo. Tereo salió corriendo tras las hermanas, pero éstas ya se habían convertido en pájaros. ¿Qué opinas? ¿Te parece justo el castigo de Progne y Filomela a Tereo? Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte y darle a like. Nos vemos en el próximo vídeo de Sapientia. ¡Gracias!